Hoy vamos a reaccionar también a el Marianaverso Soy como tú, eso es verdad, tú eres igual, no puedo ver Vamos a ver si hay mucha gente que se parezca a mí Quiero incluir a este señor en el Marianaverso Este es el perro de Jorgay Ni de pedo se parece a mí este niño Ni empieces, culo, porque yo, nada que ver, no somos familia Ni empieces, pinche perro, ni empieces ¿Qué otro? Ajá, órale, pinche Mariela Sí, graciosita También ponemos un pinche mono orangután Que ese es el que se parece a ti, lo más probable, ¿no? A ver, este es el Gunter, el de la WWE Y fuera de broma, sí me encuentro cierta similitud, güey Si él se pusiera lentes y demás, siento que podríamos quedar El Mariana sacó los pasos, vamos a ver esto Esto creo que ya lo había visto, ¿no? Este perro se mueve como Jolcito, ¿eh? Se mueve muy bien, güey Se mueve muy bien, no está tan tieso como yo Eh, güey, necesidad, loco ¿Quién es esta p*** persona? A, B, C, D, F, G, H, I, J, G, G Me caes mal a partir de ahora, me caes mal El Mariana en Antigua Guatemala O sea, sí había ido, pero ese no soy yo, güey Eh, güey, ese no soy yo, no mames Sí, sí, fui a la Antigua Guatemala, culeros El Mariana de Teología Sí hay un parecido Soy como tú, eso es verdad El Mariana Prime Sí, este es el de la p*** niña que me publicaron O pusieron en los comentarios, no recuerdo Miren, el Mariana Prime O el Mariana, ¿cómo se llama? Premium, el Mariana Premium Y yo como quiera estaba guapo, güey No mames O sea, sí está guapo el muchacho, güey Pero pues yo también tengo lo mío No que no mames Otra vez lo mismo de Gunter, güey Sí nos parecemos Sí tenemos por ahí un algo Si yo me rapara por ahí el pelo Quedaríamos bastante bien A ver, déjame Seguimos investigando Porque luego nunca falta un pene Vamos a ver qué es lo que hay aquí, apa Que me parezco a este Uno para sí Dos para no Hola, ¿qué más tarde? ¿Se ocupa de algo? Ok, pasa Pasa como si fuera mío A ese sí me parezco A el muchacho, güey Este muchacho Ni miopía ni astigmatismo Va a detener, güey Este muchacho sí se parece bastante, güey No mames, mano Sí tiene una similitud bastante grande a mí Sí tiene una similitud bastante grande Yo diría uno Vamos a ver qué otro Eh, güey No, es que esto es lo que a mí me da sentimiento De parte de ustedes, güey No, esto es lo que a mí me da sentimiento Por parte de ustedes ¿Por qué ponen uno, güey? ¿Por qué ponen uno? Si no hay necesidad de ponerlo, güey El Jeffrey Dahmer Sí, méteme en pedos Nada más porque utilizábamos lo mismo los lentes No quiere decir cómo se llama Que yo me parezca, güey Dos, se chingaron, dos El Mariana sale en amas de casas desesperadas Ariana, ¿qué estás haciendo aquí? Soy como tú Eso es verdad Eh, güey Este sí es uno Este sí es uno, güey 100% Este es uno Pónganse uno Que no los veo, güey Güey, a mí me gustaría salir en una telenovela La cuenta No, güey Consíganme un jale, ¿no, mi gente? El Marianaverso es real Todos estamos en una simulación Según yo es porque él tiene la cara más alargada Así te das cuenta, güey Es que él hace el megui, ¿no? ¿Y esto? Emboscada, pa No, ¿quién es este señor, güey? Este ni de pedo Ah, claro que no A ese yo no me parezco, güey Ni de pedo, perro ¿Qué dice por ahí? Sin ofender, no se parecen en nada No, mami, no ofendes Esa es la realidad No nos parecemos a ese Ahora ¿Quién es este, güey? ¿Quién es este señor, loco? ¿Por qué parece que hackeó algo? ¿Quién es este, güey? No, pero a este no me parezco, culeros Es como decir que me parezco al McLovin, güey No, güey Traen puro sueño, güey Mira, a este Para que vean, a este sí me parezco, güey Eh, la carita o el peinadito Todo, todo Ahí yo le pongo un uno Al chile, güey Si no tiene nada que poner No ponga nada, mi gali Porque lo único que te vas a ganar, mi gali Es una vergüiza de parte mía Cuando te encuentre Valdito en el metro de Ciudad de México Volvemos a lo mismo Nada más porque trae lentes, güey Nada más porque trae lentes, perro No A mí sorprendanme, apá Israel Reyes, claro Claro, Israel Reyes Por ahí habían dicho que teníamos un Un parecido al Mariana Futbolista Claro Definitivamente, güey Vamos a ver No, 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 no El papá de Jeffrey, dámelo ¿Quién es este, güey? ¿Quién es este señor? No, no mames, güey Ey, es que me están poniendo cualquier V*** nomás porque usa lentes, güey No, ni pongan uno, güey Ni pongan uno Les estoy diciendo bien, Humberto Ese no se parece a mí Dice Saludos para el amigo Jorge Maínez Que es pastore como quién El Mariana No, no me parezco, güey A este no me parezco, güey No, no ¿Quién es él? Güey, ¿te pareces? ¿A cuál de los dos? No, no Tampoco me parezco a la mujer, güey No El Mariana Hije, le pone jaca, jaca, no ¿Por qué están poniendo uno? Eh, culetitos, güey Eh, culetitos Eh, güey El Smigel Gollum Esto es IA Esto es IA, güey Porque el Gollum ni lentes trae Yo me acuerdo que hace mucho ustedes lo habían mandado, güey No, ni de pedo Miren, ahí están los p***es ojitos, güey No me parezco al Gollum, güey No mames, güey No, ni de pedo No me parezco a ese, güey Ese es Beke Eh, güey ¿Esto de qué aplicación lo sacan? Así voy a hacer yo en el futuro, güey Y les voy a andar chiflando Les voy a andar agarrando así el c***o A los hombres Perras, ¿por qué me ponen al chocas? No, ni de pedo No parecemos, güey Porque yo no tengo barba Es que te digo Nomás están poniendo a cualquier persona Que tiene lentes Pero no nos parecemos, güey ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, p***os No, güey Es que luego de repente Por eso me da un vergo de sentimiento, güey Tener que platicar con ustedes También Ustedes se pasan de p***e lanza, güey Me ponen al p***e César De Planeta de los simios Por el amor de Dios, güey No está bien Al de The Office Ni de pedo, no mames Al chile, ni volviendo a nacer, güey ¿Por qué me ponen al Humpty Dauntie también, güey? Es que a mí no me gusta Que hagan estas imágenes De con la IA, güey Yo no entiendo en qué momento, güey Yo les di libertad creativa De que hicieran p***es monitos ¿Cómo me va a parecer Al p***e Humpty Dauntie? Un huevo todo culo de mierda ¿Cómo me va a parecer Al Humpty Dauntie y yo, güey? Y también dice que me parezco al gurú Nada más porque Andrea Lara Al chile, tú Tacha gorda De mi vida te boté Este sí te lo juro, dice Ah, el de Waldo Igual sí tenemos un parecido a Waldo Porque está bien enorme A Waldo a lo mejor sí También me decían Wildo Fíjate, el de Mansión Foster Para amigos imaginaros Que le fallaba una manita, güey Ándale, pa A este sí me parezco, güey Al Milo Mira, güey A este sí me parezco Para que veas Esto sí me gusta, güey Cuando me ponen así monitos En los cuales sí me parezco, güey A este sí me parezco Para que veas A este de Sweets No, no sé dónde sea este p***e mono También me parezco, ¿no? Si hiciera Mewing, güey Yo creo que sí ¿Quién más? El Mariana 2.0 Y me ponen aquí un chaval o men Un niño, míralo Eh, no es mi hijo No es mi hijo, definitivamente Nah, nah Ni empieces, culero Volvemos a lo mismo, güey Cualquier persona Que tiene el cabello corto Y tiene lentes de aviador Ya, todo el mundo Es el Mariano Es el Mariano No, no Qué tristeza, güey Y míralo, güey Me pusieron al Wildo, güey Órale, mi ojetita Órale, mi ojetita Que me voy a andar pareciendo Al p***e de Mansión Foster Para amigos imaginarios, güey Qué tristeza, mi Denif Tú también te estás ganando Una reverenda putiza, güey Ey, no, no No, pa, no Ni pongan uno, güey Él es mi compa Yo digo que sí se parecen Por mí Todos nuestros amigos Le dicen el Mariana Pues sí, es que sí Tiene como el cabellito Así como yo lo tenía anteriormente Tiene lentes Entra Lo adopto Es mi niño A partir de ahora ¿Qué otro podría ser? Este se parece bastante a mí Fíjate El Mariana Europeo VIP Güey, sí me parezco bastante, ¿no? Demasiado VIP Va, chingan a su madre Voy a trabajar en mí Y cuando venga todo p***o operado Ay, maniana Es que estás bien guapo y hermoso Y esto lo otro Chingas a tu madre Tú me escupiste en la cara Así tal cual como a Jesucristo Te hago yo a ti Projete A ver, vamos a ver Qué otro monito hay Dicen que me parezco A este muchacho ¿Este quién es? Es el que estudió medicina, ¿no? Es Juanito El que estudió medicina Allá en Oaxaca Y ahorita está estudiando en Harvard Lo vi ahí en Facebook Mi mamá lo compartió, güey Sí me parezco, güey Definitivamente, güey Eh, güey ¿Por qué ponen ese, güey? ¿Qué parra? Chingaste a tu madre No mames, güey ¿Por qué apunta Bobbles El chango de Michael Jackson, güey? ¿Y por qué todo el mundo pone uno? Ey, qué parra Ya, ya valiste madre, güey Ya valiste madre 100% Qué tristeza, mi qué parra ¡Eh, güey! Al cuasimodo Al todo c***o ese, güey No, no mames, güey No, no me parezco el cuasimodo Ey, es tan igual Que cuando estaban diciendo Que me parecía el Gollum ¿Qué me voy a andar pareciendo Al p***o Gollum yo, güey? No, gente No mames ¿Por qué me ponen ese? Igualito también, mi apa Qué tristeza, güey Y a ver, ¿a quién más? Eh, el Mariana De la Plaza de la Tecnología Podría ser, eh Este podría ser Uno Yo diría uno Sin duda alguna Definitivamente ¿Este quién es? Güey, si nos parecemos, ¿no? Uno también A este, güey ¿Este quién es? ¿Eres tú, güey? No, no ¿Quién es? Este es otro señor Yo nunca he sido soldado ¿Ese es de alguna serie, no? Eh, hablando de series Ustedes ya se aventaron La de Fallout, güey ¿Está buena esa? Porque he visto que mucha gente La está recomendando, güey Dicen que es buena A ver Ah, ¿cómo se llama este, güey? El que dicen que es Cyborg, güey ¿Cómo se llama este? El Haaland Se ve bien mamalón, ¿no? Igual y sí con lentes Y tuviéramos el mismo cabello 1.2 le pongo, güey 1.2 Yo creo que igual y También, güey ¿Cómo no? El Mariana con bigote Claro, si me dejara yo También los lentes Y todo ese de madre, güey Podría hacer algo por ahí Bueno, esos son los que Los que me pasaron Eh, eh, esos son los que Eh, creo que no mames, güey ¿Por qué me ponen a Peter Languila, güey? No mames, no mames, güey ¿Qué, qué hijos de su pinche madre, güey? Qué tristeza, loco Ahí está, fueron todos Gracias de todo corazón Para toda la gentecita Que me mandó algún mañana Del multiverso Se los agradezco bastante ¡Suscríbete al canal!